mira allá quiere ir con papi a slide no? te vas a dar, no te tires para atrás ven, mira, métete allá, mira mira mami, camila allí, aquí ven allá, vamos, abajo al agua mete la cabeza allí mete la cabecita dale, dale, dale mete la cabeza vamos yo voy, yo voy mete la cabeza, va el agua no, 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 ya no, ya Cuidado con la baby Cuidado No, no Camilo Ve pa' que Mira Conta bajo el cocodrilo que tiene agüita Mira, aquí Ahí, mete la cabeza A la agüita Cógele la patica Cógele la patica, cucurilo Cógele la patica Cógele la patica, mira la patica ahí Mira Cógele la patica Métese abajo, chorrito Ahí, se cayó Cógele la patica, mira 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 la patica, Gracias.